Amor es vida, vida es alegría Quien nunca amó, vivió sin ilusión Amor es vida, vida es alegría Quien nunca amó, vivió sin ilusión Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres soy, cantando voy Ese es el día que hizo el Señor Alegres soy, cantando voy Ese es el día que hizo el Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Jesucristo Resucitado y glorificado Estén con todos ustedes Con tu espíritu Es jueves, hermanos y hermanas Y siempre vienen al corazón Sentimientos de gratitud y de alabanza al Señor Por el dol maravilloso de la Eucaristía Y del sacerdocio En estos tiempos en que hemos valorado más la celebración Porque no podemos estar todavía en nuestros templos Hemos aprendido a vincularnos espiritualmente Y a sentirnos junto a Jesús en la cena Esperando el día añorado De poder volver a comulgar su cuerpo y su sangre Pero también damos gracias a Dios Por el regalo de los sacerdotes Por todos los que en nombre de Jesús Servimos a la iglesia Que nuestra plegaria sea precisamente Hoy por nuestros pastores Y motivados por la palabra que vamos a meditar Pidiéndole al Señor y a su Espíritu Santo Que nos regalen el don de la unidad Para que celebremos dignamente la Eucaristía Reconozcamos que somos pecadores Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Si de ti me alejé Sin luz y sin fe Señor, ten piedad Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú serás nuestra vida Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Si no fui el testigo fiel de tu amor Señor, ten piedad Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Oremos Que tu Espíritu Señor infunda en nosotros poderosamente La abundancia de sus dones Para que nuestros pensamientos te sean gratos Y nuestra voluntad esté siempre sometida a la tuya Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Queriendo el tribuno conocer Con certeza los motivos por los que los judíos acusaban a Pablo Mandó a desatarlo Ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno Y bajando a Pablo Y bajando a Pablo lo presentó ante ellos Pablo sabía que a una parte eran fariseos y otras saduceos Y gritó en el Sanedrín Hermanos Yo soy fariseo Hijo de fariseo Se me está juzgando por la esperanza en la resurrección de los muertos Apenas dijo esto Se produjo un altercado entre fariseos y saduceos Y la asamblea quedó dividida Los saduceos sostienen que no hay resurrección Ni ángeles ni espíritus Mientras que los fariseos admiten ambas cosas Se armó un gran griterío Y algunos escribas del partido fariseo Se pusieron en pie Y porfiando No encontramos nada malo en este hombre Y si le ha hablado un espíritu o un ángel El altercado arreciaba Y el tribuno temiendo que hicieran pedazos a Pablo Mandó a bajar la guarnición Para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel La noche siguiente el señor se le presentó y le dijo Ánimo Lo mismo que has dado testimonio en Jerusalén De lo que se refiere a mí Tienes que darlo en Roma Palabra de Dios Protégeme Dios mío que me refugio en ti Protégeme Dios mío que me refugio en ti Yo digo al señor Tú eres mi Dios El señor es el lote de mi heredad De mi copa Mi suerte está en tu mano Bendeciré al señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al señor Con él a mi derecha no vacilaré Por eso se me alegra el corazón Se gozan mis entrañas Y mi carne descansa esperanzada Porque no me abandonarás en la región de los muertos Ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Busca primero el reino de Dios Y toda su justicia Y todos los demás se mostrarán Por añadidura Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Hermanos y hermanas El señor esté con ustedes Les proclamo el evangelio De Jesucristo según San Juan Gloria a ti, señor En aquel tiempo Jesús Levantando los ojos al cielo Oro diciendo No solo por ellos ruego Sino también por los que crean en mí Por la palabra de ellos Para que todos sean uno Como tu padre en mí Y yo en ti Que ellos también sean uno en nosotros Para que el mundo crea Que tú me has enviado Yo les he dado la gloria Que tú me diste Para que sean uno Como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí Para que sean una gloria Para que sean completamente uno Estos han conocido que tú me enviaste Y quiero explicar un poco Y quiero explicar un poco ese adjetivo Yo Jesús Mediar entre su padre Y nosotros Y hoy de manera muy especial Aparecen unos pequeños detalles Que yo quiero compartir con ustedes En primer lugar Ora Jesús Por todos aquellos Que en la historia Por la palabra de los discípulos Creeremos en él Cuando Jesús realiza esta oración Está rodeado de los primeros discípulos De la primera comunidad Que va a continuar en el mundo Su tarea Los pescadores humildes de Galilea Los que vienen siguiéndolo Hace unos tres años Los que luego entrarán en la crisis Por la pasión Pero cuando se encuentren con él Resucitado y glorioso Como lo escuchamos de Pablo Irán por el mundo entero Llevando la buena noticia De Jesús el Señor Pero por la palabra de los primeros Muchas generaciones Creeremos en Jesús Nosotros somos herederos De los apóstoles Nosotros no tuvimos la fortuna De compartir con él en Galilea No estuvimos con él en Jerusalén No lo vimos morir aquel viernes No nos encontramos así Como lo hicieron los primeros Pero también hemos vivido la fe Gracias al testimonio De los apóstoles del Señor Nosotros creemos en él Por la palabra De los primeros testigos Por eso Jesús dice hoy No solamente ruego por ellos Es decir Los que están cenando con él Sino por todos aquellos Que por su palabra Creerán en mí En la tarde del jueves santo En esta preciosa oración de Jesús Todos nosotros Todos los discípulos De todos los tiempos Fuimos puestos en el corazón de Dios Y hay una petición Hay un anhelo Hay un deseo de Jesús Y es que todos los que creemos en él Seamos uno Mira yo les voy a decir una frase Que puede sonar muy dura E incluso escandalosa Más allá de los pecados y delitos Que algunos miembros de la iglesia Podamos cometer Más allá de cualquier situación Que le reprochemos A la comunidad de los discípulos de Jesús Hay algo que es escandaloso Para el mundo Y sobre todo para el corazón de Dios Y es que no seamos uno La división Es el escándalo más grande Que le impide al mundo Creer en Jesús Si los que nos llamamos discípulos Si los que nos preciamos Del nombre de cristianos Si los que nos sentimos muy orgullosos De estar en la iglesia No vivimos en comunión profunda De amor para parecernos a Dios Que es uno El mundo no podrá creer Y por eso cada uno Se tiene que preguntar Cuántas heridas Le infringe a la unidad de la iglesia Cuántas situaciones personales Impiden que seamos uno Como lo anhela Como lo quiere Jesús Yo pensaba por ejemplo En estos días En que tendríamos que ser uno Como familia Como nos ha costado La convivencia En esta oportunidad inédita Que nos ha dado la vida Tal vez como no la hubiéramos esperado Pero nos llegó De poder compartir fraternalmente Con los nuestros Con los más amados De recuperar el tiempo perdido De volvernos a conectar afectivamente De volver a sentir A nuestros padres Hermanos E hijos como nuestros Y como íntimos Como hemos desperdiciado Esta oportunidad Sigue habiendo En nuestras familias Divisiones Rencillas Odios Sigue habiendo Violencias Todos los días Los casos aumentan Sigue habiendo Maltrato Abuso de los pequeños Sigue habiendo Indiferencia Y silencio En lugar de haber Aprovechado la oportunidad Para construir La unidad No puede la iglesia Ser una Si las familias No son una No puede el mundo Ser uno Si los discípulos De Jesús Nos damos Este testimonio De unidad Y aclaro una cosa Para terminar No es uniformidad Es aprender A vivir la unidad En la diferencia En la pluralidad En lo distinto Es que solo se puede ser uno Si somos diferentes Y la diferencia Nos ayuda A unirnos En el don Del Espíritu Que es el que Construye La comunión Profunda De los discípulos De Jesús Para que el mundo Crea Por eso te hago Una pregunta Final Contemplando Esta plegaria De Jesús Cuando nos Estrellamos Contra la dureza Y la hostilidad Del mundo Cuando vemos Que muchos No creen Cuando vemos Que muchos Se alejan De la comunión Eclesial No será Que las heridas De la unidad Están llevando A esto Busquemos Cumplir El anhelo De Jesús Siendo uno Como el Padre Y Cristo Son uno Amén Levanto mis ojos A los montes De donde me venga El auxilio El auxilio Me viene De ti Que hiciste El cielo Y la tierra El Señor Es a mi derecha El Señor Me libra De todo mal De día El sol No me hará daño Ni la luna De noche De día El sol No me hará daño Porque No permitirá Que resale Mi pie Mi guardia No duerme Mi guardia No duerme No permitirá Que resale Mi pie Mi guardia No duerme No duerme Ni reposa El guardián De Israel No duerme Ni reposa Mi guardia No duerme Ni reposa El guardián De Israel No duerme Ni reposa Mi guardia Santifica Señor en tu bondad estos dones Y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual Conviértenos para ti en oblación perenne Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario darte gracias Y cantarte un himno de gloria y de alabanza Señor Padre de infinita bondad Porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo A hombres de todo pueblo, lengua y nación En una única iglesia Y por ella, vivificada por la fuerza del Espíritu No dejas de congregar a todos los hombres en la unidad Ella manifiesta la alianza de tu amor Ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino Y resplandece como signo de tu fidelidad Que nos prometiste para siempre En Jesucristo Señor nuestro A quien alaban los ángeles y los santos Cantando sin cesar Santo, santo Santo es el Señor Posada en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Y digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad a tu Hijo Que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos Nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino De manera que se conviertan en el cuerpo Y la sangre de tu Hijo muy amado El mismo la noche de su pasión Tomó pan de la mesa Y dando gracias te bendijo Lo partió Y lo dio a su discípulo diciendo Tomada Y comede todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomada Y bebé de todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Hacede esto En memoria mía Con nosotros está Jesucristo Él es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo Tu Hijo nuestro Salvador A quien condujiste Por su pasión y muerte en la cruz A la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de la vida Y el cáliz de salvación Mira con bondad La ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El único sacrificio de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza Del espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros De tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre Comulgamos Renueva Señor a tu iglesia De Medellín Con la luz del Evangelio Consolida el vínculo De unidad Entre los fieles Y los pastores De tu pueblo Con el Papa Francisco Y nuestro Obispo Ricardo Para que tu pueblo Brille En un mundo Dividido por las discordias Como signo De unidad Y de paz Acuérdate también Señor De quienes han muerto Y terminado nuestro camino En el mundo Recíbenos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria En comunión Con la Virgen María San José San Felipe Neri En su día Y todos los santos Y en comunión Con toda la creación Te alabaremos Y te Bendeciremos Por siempre Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre misericordioso En la unidad Del Espíritu Santo Honor Poder Y gloria Por los siglos De los siglos Que el Espíritu Santo Nos permita cumplir El sueño De Dios De ser Uno Como el Padre Y su Hijo Son uno Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Ten piedad De nuestras almas Y concedenos La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Ten piedad De nuestras almas Y concedenos La paz Ten piedad De nuestras almas Y concedenos La paz Cristo Jesús Está en medio De nosotros Él es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar Que todos Sean uno Como tú Y yo Somos uno Dice el Señor Aleluya Cuando yo Esté angustiado Y vacío Espíritu Ven Sobre mí Hazme Nacer Te lo suplico Necesito Estar Junto A ti Cuando yo Esté angustiado Y vacío Espíritu Ven Sobre mí Hazme Nacer Te lo suplico Necesito Estar Junto A ti Protegido Bajo Bajo Tus alas Mi amor Señor Yo te daré Y con gozo Elevaré Un nuevo canto Un nuevo canto Un nuevo canto Y tú Transformarás Mi ser Mi ser Te pedimos Señor Que los misterios recibidos Nos ayuden A conocerte Y que la participación En ellos Nos renueve Para que podamos Alcanzar Los dones Espirituales Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Esté con ustedes Con tu espíritu Y la bendición De Dios Que es amor Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe Siempre Permanezcan En la paz Del Señor Demos gracias A Dios Junto a ti María Como un niño Quiero estar Tómame En tus brazos Guíame En mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes A rezar Hazme transparente Lléname De paz Madre 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 Amén.